Como les prometí, la tenemos ahora a la diputada nacional, Mara Brauer. Mara Jean Campora te saluda, estás en vivo en Radio Sónica. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. El primer tema que queríamos charlar, bueno, es el tema quizás de la semana de estas semanas, es el tema del debate. Las escuelas, ¿deben de estar abiertas o cerradas? Las escuelas deben estar abiertas. Si la pregunta es en general, las escuelas deben estar abiertas. Ahora, en un momento de 500 muertos, casi 30.000 contagios, con una incidencia que casi llega a 1.000 por 100.000 habitantes en la ciudad, y la verdad que tienen que estar cerrados, pensá que Alemania ordena cerrar las escuelas con 200 casos cada 100.000 habitantes, la ciudad de Buenos Aires ha pasado los... recién escuché 1.200, yo lo último que sabía era 800, todavía no chequeé, pero sean 1.200, 800, cada 100.000 habitantes, es cuatro veces más que la cantidad que dice Alemania en la cual hay que cerrar las escuelas. Entonces, es falsa, es incorrecta, la pregunta tiene que estar abierta o cerrada, en la medida de lo posible, tienen que estar abiertas. Ahora, cuando la curva de contagio se dispara y ya no hay más salas de hospitales, hay que reducir la circulación en el máximo posible. Podemos cerrar todo el comercio, y que no haya un peso más de circulación en la sociedad argentina. Digamos, los que proponen no cerremos las escuelas, bueno, si están de acuerdo en cerrar todo el comercio y que la gente vaya al supermercado, comprese a previsión y se cierre su casa, podemos reemplazarlo por el... Pero me parece que eso es imposible en una sociedad. Entonces, solo por 10 días, cerrar 10 días, y luego ir abriendo escalonadamente, por nivel educativo, etc., etc., es una medida absolutamente correcta, razonable, y es la que hicieron todos, 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 insisto con esa palabra, los países del mundo. Esto que marcás vos recién es muy interesante, porque justamente creo que ayer lo escuchaba al asesor presidencial, legislador Leandro Santoro, que proponía un proyecto para igualar la medición de casos, de si se debe cerrar o no en la Argentina, igualarlo a como se hace en países como, por ejemplo, vos nombrás recién, Alemania, que es un sistema que en determinada cantidad de casos se cierra y en determinada cantidad de casos se abre, que eso es inamovible. ¿Qué pensás sobre esto? Eso es correcto. Nosotros, la pandemia es mundial, y eso es un grave perjuicio, porque el virus llega por todos lados, pero tiene, entre comillas, o no entre comillas, el beneficio que vos podés aprender de los países que, por cuestiones climáticas y por donde ingresó el virus, van un paso más adelantado que nosotros. Entonces, uno podría decir, bueno, dado que no son todos los países iguales, no elegir un número estricto, pero entre tanto y tan, entre tal número y tal número. Ahora, nunca te va a dar que si algún país cierra los 200 cada 100.000, otro país cierra hasta 300 cada 100.000, otro 100 cada 100.000, no cerrar en casi 1.000 cada 100.000. Sí, eso es surrealista. Y aparte que el problema que tenemos en Argentina es que cambiemos, y yo lo insistí a través de las redes sociales y en cada nota que me hacen, es que lo que están buscando es el caos. Esto está claro. Cuando nosotros recordamos los dichos de Santilli, que dice que si hay una segunda ola, va a haber que cerrar temporalmente las escuelas, y tenemos una segunda ola gravísima, y ahora dice que no. Claro. Lo que demuestra es que lo que quieren es el caos. Acá hay una especulación electoral por sobre la salud de la gente. Eso está clarísimo. Porque aparte, díganme ustedes, ¿qué medidas tomó el gobierno de la ciudad para que la presencialidad que tuvimos hasta la semana pasada sea efectiva y eficaz? Yo no te digo desde el punto de vista material, por ejemplo, el arreglo de las escuelas. El presupuesto que tenía el año pasado de arreglos de escuelas, el gobierno de la ciudad, lo subejecutó en un 70%. Bueno, pero la pandemia no se podían hacer grandes obras. Y todo lo contrario, hubieran aprovechado con esa plata para hacer pequeñas obras. De abrir ventanas, generar conductos de ventilación. Esas obras sí se podían hacer. No te digo construir 10 escuelas. No hicieron nada. Pero después de lo pedagógico que hicieron, ¿ustedes piensan que después de un año que los chicos no fueron a la escuela, el docente vuelve a dar clases como si nada hubiera pasado? Claro, no es así. Hay pibes con problemas psicológicos, con problemas de conducta, con pibes que han retrocedido en sus conocimientos, con pibes que no aprendieron nada, con pibes que aprendieron mucho porque se cruzaron con un padre que se dedicó obsesivamente en su aislamiento a enseñarle. Nosotros tenemos media sanción a una ley. Hay que reforzar los planteles docentes. Ahora más que nunca, un docente solo no puede. La ciudad de Buenos Aires no invirtió en nada de lo pedagógico. Entonces es una tomada de pelo. Que me diga la ciudad qué pasó con los 6.000 chicos que el año pasado decían que no volvieron a las escuelas. Los encontró, los volvió a reincorporar. ¿Qué política específica está teniendo para ellos? Nada. Todo lo que yo estoy diciendo, cero el gobierno de la ciudad. Lo único que repiten es, abran las escuelas en el peor momento de la pandemia. Ahora, justo vos marcabas este tema y se me viene a la cabeza, ¿no? Aquella marcha de los profesionales de la educación que todos y todas recordamos, en la cual la policía de la ciudad salía a reprimir y a golpear a estos educadores. O, por ejemplo, cuando dejan de dar las computadoras que se dieron durante el gobierno de Cristina Kirchner el plan Conectar Igualdad y ahora vienen a pedir educación. ¿Qué es esto? ¿Un oportunismo político? Está claro, mira, está tan claro que Macri cerró Conectar Igualdad. Imagínense al ritmo que nosotros veníamos repartiendo computadoras si Macri lo hubiera continuado cuatro años más esta pandemia nos hubiera agarrado. Hoy se podría garantizar la virtualidad, por ejemplo. Por ejemplo. Pero no solamente eso. Cuando Cristina puso Conectar Igualdad y repartía computadoras a todos los chicos de la secundaria ¿qué hizo Macri? Acreó el programa Sarmiento que es repartir computadoras en las escuelas primarias. Sí. Entonces tenías a Cristina repartiéndolas en secundaria y a la reta Macri en primaria. Cuando Macri cerró Conectar Igualdad o sea, el de las computadoras en la secundaria la reta achicó el Sarmiento que era para toda la primaria y lo puso para partir de cuarto grado. O sea, no solo se discontinuó el Conectar Igualdad sino que achicaron el Sarmiento de la ciudad. Son unos chandas y ahora podría utilizar en potencial, porque no soy abogada delincuentes, porque a la gente que no cumple con las leyes se las mete presas y la reta no digo que tiene que ser metido preso pero debe ser sancionado judicialmente por no cumplir una ley. Porque ahora, yo ahora, digamos en la ciudad que podemos hacer lo que querramos porque si él no cumple las leyes ¿qué nos queda para los ciudadanos? Claro. Además, tanto ya se nos está terminando un poco el tiempo de la entrevista así que te quiero preguntar particularmente estuve viendo en las redes sociales y en los medios que hoy va a haber un bocinazo en la ciudad de Buenos Aires en frente de la jefatura de gobierno por el tema de las escuelas si nos podés contar un poco sobre esto. Sí un grupo de padres están convocando a hacer un bocinazo para que el gobierno de la ciudad respete las decisiones sanitarias y trabaje fuertemente para garantizar los recursos al funcionamiento de las escuelas en la ciudad en la virtualidad y cuando vuelva la presencialidad administrada que las escuelas estén en condiciones. Y para cerrar te digo otra cosa Sí Acabo de salir de una reunión de la COFELESA que es el Consejo Federal de todos los legisladores del país en temas de salud Sí Y el tema que se trató como principal es la necesidad de formar enfermeros Sí Los sistemas de salud no pueden funcionar sin cuatro enfermeros por cada médico Bueno recordarles que la ciudad de Buenos Aires lo sacó a los enfermeros del escalafón hospitalario Claro Sí O sea que para el gobierno de la ciudad los enfermeros no forman parte del sistema hospitalario forman parte del sistema administrativo Digo Claro Sí Totalmente desplazados Así que la preocupación por la salud y por la educación del gobierno de la ciudad no está demostrada en ninguno de los supuestos La última pregunta que te hago y ya cerramos más que nada parte de una preocupación particular y que yo estuve viendo por caminar la calle ¿no? El presidente anuncia estas medidas que si se cumple está todo claro que reducen los contagios ahora ¿la sociedad las está cumpliendo? ¿Se toma en serio la palabra del presidente? Y sí vos date cuenta que vos acá en Buenos Aires siete de la tarde ya está todo cerrado a las ocho excepto los deliveries la verdad que se está cumpliendo muy muy bien este las restricciones a partir de las ocho de la noche y mismo ante la desobediencia de Macri de perdón de la reta en relación a las escuelas no ha vuelto la presencialidad a la ciudad de Buenos Aires vos ves que hay muy pocas personas que mandan a sus chicos a la escuela y bueno y algunos lo mandan también porque no este en algunas fundamentalmente en escuelas privadas o en algunas escuelas públicas por necesidades especiales y ahí sí yo agrego algo mi postura es que las escuelas nunca deben estar cerradas en un cien por ciento ahí sí yo di ciento con algunas políticas las escuelas siempre tienen que tener una guardia para casos de extrema necesidad sí es verdad eso es verdad bueno Mara muchísimas gracias por esta comunicación te mandamos un abrazo un abrazo para ustedes chau chau bueno amigos amigas esa fue la diputada nacional Mara Brower y ahora